Tenemos que ser, de repente, madres, hermanos, padres y que aprendan. Bueno, le visteis a este, le visteis llegar a cuando era un chiquituso que no comía, y aquí está. Ven, ven pirulete. Ahora mismo somos amigos, pero ya empezamos el periodo de adaptación a que no le guste el humano. Bueno, de momento somos amigos, nos llevamos más o menos bien, ella sabe que yo le doy comida, ¿vale? Ella sabe que estoy aquí para darle comida, pero es muy recelosa, ¿vale? ¿Por qué es recelosa? Porque, como os digo, ya hemos empezado el periodo en el cual ella tiene que coger la comida y salir disparada, ¿vale? Tiene cuidado porque no me quiere hacer daño, porque el otro día me mordió y se llevó una. Ya, ya, ya. Ah, que esto es un higo. Ya sé, pero te tienes que acostumbrar a los higos. Lo que más va a comer ella en la selva van a ser higos. Hay un montón de higueras en la selva. Ven, como os digo, ha crecido mucho. Llegó aquí con 800 gramos. Y ahora mismo está en casi 6 kilos. O sea que ya... Ya ella se va haciendo. Lo único que tolera ahora mismo es a mí, ¿vale? Mmm, qué rico este. Y veis que viene con mucho cuidadito. Mucho cuidadito para no morderme porque se lleva la castaña. Y siempre, aunque ella esté ya acostumbrada, como os digo, hemos empezado ya con reacciones. Reacciones en las cuales ella tiene que aprender a salir poquito a poquito. Dentro de un tiempo será una bofetada. Luego será con la escoba y así. Pero bueno, ya habéis visto cómo va evolucionando. Y ahí está. El pinturón. ¡Gracias!